La revista Alem se reunió con Kerem Bursin, quien se ha hecho un nombre con muchos proyectos exitosos esta semana, y quien recientemente ha sido el vocero de Eforce en Turquía. Se mantuvo una conversación con él, donde habló sobre ser una familia, cocinar y todos los aspectos de su vida. Es bueno divertirse si bien Kerem Bursin llama la atención con su energía, positivismo y humor alegre, cuando se le preguntó si podría permanecer siempre tan positivo, se expresó de la siguiente manera. No siempre soy así, pero trato de serlo. Si los problemas están fuera de ti, debes disfrutar el momento que vives. También me encanta reír y reírme en casa. Es bueno divertirse. Estoy muy feliz de trabajar con ellos. Recientemente, el portavoz de Eforce Turquía, Kerem Bursin, expresó su sentimiento sobre el proyecto de la siguiente manera, estoy muy feliz de trabajar con ellos. Creo que miran la discriminación y la desigualdad por razón de género, que es un problema mundial, desde el lugar correcto. Eforce comenzó en 2014 y llegó a Turquía en 2015. Cuando vino a Turquía, participé en el comercial. Hemos estado en una relación cercana durante muchos años. El mundo de ese proyecto y por supuesto el carácter es muy importante para mí. Cuando se le preguntó qué tipo de camino seguía cuando le presentaban un proyecto y qué lo emocionaba, él mismo se explicó de la siguiente manera. El mundo de ese proyecto y por supuesto el personaje es muy importante para mí. Analizo al personaje desde un lugar personal. Quiero pasar tanto tiempo con una persona así, porque lo veo como si estuviera comenzando una nueva relación. Pienso que soy impresionante. Cuando se le preguntó cómo es él en una relación, creo que soy genial, risas. Es broma, soy realista. En una relación, nadie debe estar restringido y no debe tratar de cambiar a la otra persona. Si estás comenzando una relación con alguien, es importante ser completamente natural y sin filtros, de lo contrario, no creo que sea un camino saludable. Yo quería ser padre joven. Cuando nos preguntaron si soñaba con ser padre, continuamos nuestra conversación, sí, pero creo que siento que me estoy haciendo viejo porque siempre quise ser un padre joven. Lo quiero y es una gran responsabilidad. Pienso que utilizo las redes sociales de forma realista. Cuando le preguntamos cómo se posicionaba en las redes sociales al hablar sobre el esfuerzo de todos por mostrarse felices en las redes sociales, respondió lo siguiente, creo que uso las redes sociales de manera realista. Si no estoy de humor, no tengo ganas de compartir nada. Me gusta apoyar a mis amigos y proyectos locales a través de las redes sociales. No tolero la falta de respeto al Afirmar que lo que nunca podrá perdonar en la vida es la falta de respeto, continuó sus palabras de la siguiente manera, No puedo tolerar la falta de respeto. No solo tiene que ser en mi contra, sino que cuando se le hace a alguien, no lo soporto porque dice mucho sobre el carácter de esa persona. Proyecto sorpresa de Kerem Bursin. Se ha afirmado que Kerem Bursin actuará en una película que él mismo producirá. Tras el final de la serie Sense al Cap, que compartió con Ander Herschel, Kerem Bursin inició las negociaciones sobre el proyecto de serie que rodaría MFJap para Disney. Se supo que el guapo actor también participará en una película. Bursin, quien estableció una productora en los últimos años, dirigirá la película que dará vida como productor, con Altan Donmes, con quien trabajó en la serie de televisión Sense al Cap. Gran interés en Kerem Bursin en Italia. La afición de Kerem Bursin se encontró con gran cariño en Italia. Los hinchas de Bursin, que no se olvidaron de tomar fotografías, armaron una estampida. Después de Kerem Bursin, Kerem Bursin se encontró con gran interés en Italia. Los fanáticos del actor crearon una estampida. La afición de Kerem Bursin se encontró con gran cariño en Italia. La afición de Kerem Bursin se encontró con gran cariño en Italia. La afición de Kerem Bursin se encontró con gran cariño en Italia.